Música Con la atención Dr. Fes Avenida Lagos Fai enviando señal 5454 BIT It's right Las coordenadas ya se han enviado al lugar Así que sean bienvenidos a este rock and sound right Esto no importa si tú vienes de cualquier lugar Si eres clandestino, chino, albino o alemán Si eres cancer, master, arquitecto o alguien más Lo que importa es que tú traigas Jodan, filen y ensalza Prende la selecta y con la música Para que el Pazín se conecte acá Hip-hop, blues y reggae, rock y así es Suenan sin barreras en esta sesión Palla ver, palla ver, palla ver, palla ver Fue la fama, 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 fama Es que Palla ver, palla ver, palla ver, palla ver Palla ver, palla ver, palla ver, pa, fama, fama, fama Es que es eso Sa, 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 sa... ¡Adriso, rumor festival! Slo manténdese! Este es un saludo gigante muy especial para toda la raza del mundo cultural Para el que siga adelante y no el que tenga a placar Quizás que muchos digan que todo está mal Rismetal que pierde, Rismetal que va Rismetal dice para representar A un rival, un warrior, dime dónde están La colección, a Rácamore, fiesta, chao ¡Gol! 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 ¡Sheppito de Castro a la Vittorra! ¡Sheppito de Castro a la Vittorra! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Gracias! ¡Gracias!